Hola que tal, los saludo nuevamente con ustedes Angelo Rico y hace pocos días publicamos la biografía y la fantástica historia del legendario Jack Vogel, el padre de la inversión pasiva y de los fondos indexados, pero queremos profundizar un poco más en su filosofía, en su forma de pensar y en la estrategia que le llevó a lograr el éxito, pero más importante aún, en la estrategia que provocó uno de los mayores aportes a la industria de la inversión, pero fue uno de los mayores aportes en términos de todas las comisiones que nos ha ahorrado a nosotros los inversionistas particulares, entonces por favor quédate con nosotros, porque a continuación veremos con detalle las 5 frases más célebres de Jack Vogel, y no quiero comenzar este video sin antes comentar esta frase de Warren Buffet, si hubiese que levantar una estatua en honor de quien ha hecho más por los inversionistas americanos, esta estatua debería ser para Jack Vogel, estas son palabras de Warren Buffet, el inversionista más exitoso de todos los tiempos. El pasado 17 de enero del año 2019, falleció John C. Vogel, o Jack como se referían a él sus amigos, y murió a la edad de 89 años, pocas personas que no sean conocedoras del mundo de las inversiones, del mundo de los mercados financieros y de las finanzas, sabrán quién es Jack Vogel, y ese es precisamente el objetivo principal de realizar esta recopilación de sus frases más célebres y por lo tanto de su pensamiento. Vogel es conocido como el padre de la gestión pasiva y de los fondos indexados, y es uno de los inversionistas más reconocidos de Wall Street, su idea de inventar un producto que replicase a los índices bursátiles, una idea que en su momento fue totalmente loca y totalmente disruptiva, esa idea es absolutamente suya. Jack se dio cuenta que la mayoría de los fondos de inversión, o lo que es lo mismo, de los fondos de gestión activa, consistentemente no consiguen superar al mercado, es decir, no consiguen obtener rentabilidades superiores a las que obtienen los índices de referencia del mercado, pero a pesar de tener un rendimiento inferior al mercado, a pesar de esto, los fondos de gestión activa cobran excesivas comisiones, comisiones que llegan a ser incluso estratosféricas, y la razón de todo ello es todo lo que se gastan en marketing, un marketing utilizado para ocultar o para disfrazar su mediocre desempeño. Por lo tanto, las grandes comisiones que nosotros los inversionistas particulares pagamos a los fondos de gestión activa, esas comisiones no las pagamos por desempeño, esas comisiones las pagamos para que ellos financien la estrategia de marketing con la cual nos venden unos fondos que tienen bajo rendimiento. Con esta idea en mente y navegando realmente a contracorriente, Jack Vogel creó la compañía Vanguard Group, una compañía que posiblemente puede presumir de tener las comisiones más bajas del mercado, ofreciendo al mismo tiempo un gran abanico de opciones de inversión que resultan bastante interesantes. De hecho, algunos de mis planes de pensiones y algunos de mis fondos de inversión los tengo con Vanguard, precisamente porque reconozco que me estoy beneficiando de dos características que para mí son cruciales. La primera de ellas, que Vanguard replica el mercado y que todo lo que se ahorran en marketing me lo reducen a mí al momento de cobrar comisiones y por lo tanto pago bajas comisiones. En este sentido, el modelo de negocio de Vanguard Group se sustenta en poner al cliente en primer lugar, ofreciendo calidad a precios insuperables y cuando hablo de precios hablo de comisiones. Hoy en día, el grupo Vanguard gestiona cerca de 5 billones de dólares, casi cuatro veces la economía española, siendo uno de los fondos con más activos bajo gestión del mundo. Este es el resultado simple de hacer las cosas bien desde el principio. Pero vamos al tema que es el objetivo de este video y son las frases y citas del gran John Vogel. Y vamos con la primera frase. El milagro de las rentabilidades por interés compuesto está amenazado por la tiranía de los costes por interés compuesto. Lo que como inversionistas particulares debemos comprender es que en el largo plazo las comisiones tienen un impacto significativo sobre la rentabilidad de nuestro dinero. Esta rentabilidad se ve seriamente amenazada e incluso significativamente reducida en relación a las comisiones que pagamos. Unas comisiones que en teoría son pequeñas, pero que en el largo plazo erosionan el rendimiento de nuestro dinero. Aquí la conclusión es que debemos buscar, a toda costa, los fondos de inversión que nos ofrezcan pagar las menores comisiones del mercado. Y vamos con la segunda frase y esto lo dice Jack Vogel. Recuerde la reversión a la media. Lo que está de moda hoy en día no es probable que mañana lo esté. El mercado de valores revierta los fundamentales en el largo plazo. Por favor no sigas a la manada. En esencia lo que nos está diciendo John Vogel es que no invirtamos porque algo está de moda, no invirtamos porque alguien más nos lo dijo, no invirtamos porque la montonera, porque la manada, porque la multitud lo está haciendo. Tenemos que invertir porque sabemos lo que estamos haciendo, de manera racional conocemos los riesgos y conocemos el rendimiento potencial. No temas hacer lo contrario de la manada. Y la tercera frase es la siguiente, el tiempo es tu amigo y el impulso es tu enemigo. La paciencia es el don más importante de los inversionistas. Llénate de ella, toma ventaja del interés compuesto y no te dejes seducir por los cantos de sirena del mercado. En este sentido Jack Vogel nos está diciendo que el mercado tendrá volatilidades en el corto plazo, pero que el verdadero dinero, lo que verdaderamente genera riqueza, son las tendencias de largo plazo. Debemos intentar mantenernos en el largo plazo, pero por supuesto, como él bien lo menciona, en el largo plazo solamente nos podremos mantener, si logramos controlar nuestros impulsos emocionales y solo de esta forma podremos mantener una inversión el suficiente tiempo para obtener el máximo rendimiento. Y a continuación, otra fantástica frase, hay que tener expectativas realistas, es poco probable que te hagas rico rápidamente. Él nos está diciendo algo que yo creo personalmente que todos ya comprendemos. No existen los atajos, no existe el fast track, no existe un camino rápido. Generalmente los caminos rápidos son los que conducen a la pobreza. Para la riqueza necesitamos paciencia, necesitamos disciplina y necesitamos tiempo. Y vamos con esta otra frase que es maravillosa, olvídate de la aguja y compra el pajar. Compre todo el mercado y puede eliminar el riesgo de las acciones, el riesgo de estilo y el riesgo del gestor. Sus probabilidades de encontrar la próxima Apple son escasas. Lo que nos está diciendo Jack Vogel es que cuando nosotros, por ejemplo, invertimos a través de fondos indexados, estamos invirtiendo en las acciones que componen el índice que replica ese fondo. Por ejemplo, si el fondo indexado del cual le estamos hablando, replica al estándar Ampurs 500. En ese sentido, en términos amplios, estaremos invirtiendo en las 500 principales compañías, que son las que están incluidas en el índice SP500. Por supuesto que si realizamos una inversión de este estilo, estamos atomizando los riesgos y al mismo tiempo, estamos evitando los riesgos de opiniones, percepciones y pensamiento que utilizan los gestores cuando actúan por cuenta propia. Mejor invertir en lo que invierte en mercado, mejor invertir a través de índices que repliquen al mercado y de esta forma todo irá muchísimo mejor. Y vamos con la siguiente, cuidado con luchar en la última guerra. Lo que funcionó en el pasado reciente es probable que no funcione en el futuro. Las inversiones que han funcionado bien en la primera caída del mercado del siglo, fracasaron miserablemente en el segundo paso. Aquí lo que nos está intentando decir John Vogel es que la misma inversión puede que no funcione en distintos momentos del tiempo, porque en cada momento del tiempo los precios están descontando situaciones fundamentales diferentes. Por ejemplo, la compañía Isman Kodak, que en su momento llegó a ser una de las grandes compañías cotizadas en Wall Street. Fue una de las grandes compañías y era una gran inversión porque era el mayor productor de rollos de fotografía a escala global. Lógicamente, ser el mayor productor de rollos de fotografía no garantiza tu éxito en la era actual cuando nadie utiliza rollos de fotografía. Observa que lo fundamental opera a tu favor o opera en tu contra en distintos momentos del tiempo. Las inversiones que triunfaron ayer las tienes que analizar muy bien porque puede ser que no funcionen en el futuro. Y vamos con esta siguiente frase que me parece maravillosa y que es la última. El secreto para invertir es que no hay secreto. Cuando usted es dueño de todo el mercado de valores porque ha invertido a través de un fondo indexado que replica a los principales índices bursátiles y por lo tanto se está favoreciendo de una asignación adecuada y al mismo tiempo está invirtiendo en renta fija a través de un fondo de índices de bonos mundiales. En esta situación usted tiene la estrategia óptima de inversión. Esta frase me parece maravillosa porque lo que quiere decir es lo siguiente y tiene algo de sentido común. Invierte en renta variable, pero al mismo tiempo invierte en renta fija. La renta fija te brindará algo de seguridad y la renta variable te ofrecerá algo de riesgo y por lo tanto mayor rentabilidad. La combinación óptima entre estos dos tipos de inversiones dependerá de tu perfil de riesgo. Si eres una persona que tiene más de 50 años, 55, 60 años, deberás invertir la mayor cantidad de tu capital o de tus ahorros en índices, instrumentos o fondos indexados a renta fija. Por el contrario, si eres menor de 50 años, tienes 45, 40, 35, 30, 20 años, la mayor cantidad de tu capital debe estar invertido en acciones o en activos que te generen riesgos. Por supuesto, riesgos que tú conoces, que sabes calcular y que puedes enfrentar. Muy bien, estas son las principales frases y citas de John Vogel. Creo que son frases que encierran una gran sabiduría y que son la estrategia y la filosofía que le permitió a él tener éxito, pero que además como ser humano, le permitió trasladar ese éxito hacia millones de inversionistas particulares, en la forma del cobro de las menores comisiones del mercado, y por lo tanto les permitió disfrutar de altos rendimientos, tenido el mercado durante los últimos 40 años que no son pocos. Muy bien, como siempre, si este video te aporta valor, déjanos un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, te pido dos cosas. La primera de ellas, que te suscribas a él, así nos ayudarás a crecer esta comunidad, creemos que tenemos un gran potencial para crecer. Y la segunda de ellas, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también que si tienes algún tema específico que tenga que ver con el trading, con las inversiones o con los mercados financieros, lo debes escribir debajo en los comentarios. Y también recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa, lo encontrarás debajo en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo.